¡Suscríbete al canal! Creo que estos salieron en versiones anteriores también Cazador, 100 de alcance 1% de daño Por cada 10 de alcance que tengas Porcentaje de probabilidad crítica de modificadores aumentan en 25 Podríamos hacer una build de shuriken O de ballesta Medieval quedaba, medieval daba alcance Ah, pero esto es cara con melee A ver la ballesta, tío A ver qué tal va la ballesta Eh, medieval era armadura y agilidad Eh, muy bueno eso, armadura y agilidad Y crítico, preciso Vale Ok, full ballesta, creo que voy a ir Y ahora con crítico atraviesa enemigos Está bien Au Qué hostias, ¿no? Me estoy llevando Vale, perfecto Eh, ¿cómo escala el personaje? Ya no me acuerdo ¿Qué es lo que tenía reducido? ¿Vida máxima? ¿Y recolección? Recolección y vida máxima Vale Eh, comedría un cuponcito, ¿no? Eh, una ballestita me vendría muy bien Tirachinas No, voy a reiniciar la partida Si no consigo ballesta en la primera ronda Si no consigo dos o tres ballestas después de la primera oleada Voy a reiniciar, ¿vale? Hagamos las cosas con un poco de cabeza, tío ¿De manera de morir en la primera ronda? Sería increíble Sería para reír Aquí, no subí el nivel ahora Distancia, alcance Vale, ballestita Y otra ballestita Bien, perfecto ¿Ves? Así sí Esto es un buen comienzo Este es un buen comienzo Pegan bien, ¿no? Pegan 20 ¿Por qué pegan tanto? Ah, es que hablan con alcance Pero solo un 10% de tu alcance O sea, tengo que pillar todo lo de alcance que pille Porque gano Por la pasiva del propio personaje Y por la pasiva de De la ballesta O sea, que merece la pena darle bastante alcance Todo lo que nos salga Y armadura Velocidad Perdón, armadura Doge también estaría muy bien Agilidad no estaría mal Y armadura Ok Lo que tiene muy poca vida Muy poca vida máxima Eso es un problema ¿Cuánta armadura tengo? Dos Velocidad de ataque Crítico En fin Hay muchas estadísticas que hay que subir Con el personaje Armadura Velocidad de ataque Mejoré con la velocidad de ataque Bueno, sí, velocidad de ataque Armadura Crítico Agilidad Oh, una cajita De puta madre ¿Algo bueno? Velocidad pierde alcance Nope Recuperación de vida Voy a darle la suerte Porque la suerte suele dar Las cosas chulas Vale Cuatro ballestas, eh Bien, 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 bien Me gusta, me gusta, me gusta, eh ¿Cómo vamos de crítico? Once por ciento Tres armadura Vale Vale Vale, por ahora La dificultad de este personaje Por lo que estoy viendo Radica en su poca vida máxima Pierdes un tercio De la vida máxima Que consigas Ok Un alien de De loot Muerto A ver Tres de vida máxima Me lo va a llevar Agilidad Y Crítico O velocidad ataque Es bueno todo, eh Menos esto, claro Crítico Porque el arma escala con crítico Y también con velocidad ataque Evidentemente Otra ballestita Fantástico No Nope Nope Crítico A cambio de daño Me gusta Y la mariposa No me disgusta La mariposa No es mala Y tener un poquito De robo de vida Está bien Qué rápido Rompo los árboles Tengo Tengo la chaqueta Esta de No Tengo chaqueta De leñador O algo Digo Qué rápido La rompo Bueno Igual puede ser Porque las ballestas Pegan bastante Tío Pega un montón ¿Verdad? Las ballestas Nice Vamos Suerte Me tienta Llevarme más la suerte Pero voy a llevarme la armadura O puedo meter un reroll 12% al daño Va Me la llevo Última ballesta Me voy a llevar esto también Daño distancia Cambio de alcance 13 crítico Esto está muy bien ¿Vale? Eso nos viene muy bien ¿Qué es lo que hacía? Ganábamos algo, ¿no? Recuperamos uno de vida Al matar un enemigo con crítico Eso nos va a venir genial, tío Por si capeamos el crítico Que sería lo suyo Cada enemigo muerto Es recuperar vida Entonces no me haría falta Tener robo de vida Bueno, sí que me haría falta Porque es un 20% de probabilidad No es tanta No viene mal Tener un poquito de robo de vida Ah, hay vida máxima Me estoy olvidando De la puta vida máxima Que no viene nada mal Au Vaya hostia Me acabo de comer ahí Ah, vi un árbol, tío Lo vi tarde, el árbol 8 de año Velocidad Velocidad no estaría mal Tengo muy poca Recuperación de vida Cuerpo a cuerpo Voy a enviar esta recuperación de vida Me viene muy bien Y aquí crítico Y esa agilidad También habría estado guay Vale, vamos a buscar cositas Armadura Cambio de tal 20 de suerte A ver, esta poción Subir de suerte No es trolear, eh Cuidado Subir de suerte Está muy bien Esto lo voy a bloquear Para cuando suba más agilidad Ok Viene otros dos enemigos Con golpe crítico Vale En la fase 11 Hay horda Espero llegar fuerte, eh Necesito buscar Por lo menos Yo creo que 50 O 60 de vida Creo que sería lo suyo, eh Y luego subirnos armadura Y agilidad a full Wow Que calentada, ¿no? Que hostia me han dado Vale No está mal Vida máxima Daño cuerpo a cuerpo Pierdo grosso y ataque No Vida máxima Gracias Aunque tampoco me ha dado tanta, eh Esto... A ver, otra ballesta Evidentemente Es que esto es muy caro, tío Pero ya crítico de agilidad Pierdo alcance Pero es worth it Perfecto Vale, esto lo voy a seguir ahí manteniendo 20 de vida máxima Es poquísimo Armadura 4 Agilidad 17 A ver, por ahora aguanto con esto, eh Por ahora con esto Yo creo que podemos aguantar Uy Esas balas cruzadas Bien, tío No voy a centrarme en subir alcance Ganar uno de daño por 10 de alcance Me parece que no es worth invertir ahí, ¿sabes? Podría dárselo Pero prefiero darle vida máxima, tío Eh... Recolección no Teníamos reducido la recolección No vale la pena Esto sí, supongo Y esto también Esto es muy bueno Que pierdo velocidad y ataque Mira, voy a darle esto también Voy a bloquear esto Vamos a repetir Me quedo con esto también Ni tan mal Olea 9 Aquí se consigue mucha pasta, ¿no? Esta es la oleada donde se consigue bastante dinero Realmente creo que la velocidad de ataque en este personaje es un poco secundaria Porque las ballestas cuando suben de categoría Atraviesan a más enemigos, ¿vale? Y atravesar a varios enemigos compensa un poco la falta de velocidad de ataque Porque ya pegas a varios a la vez Es un buen atributo, obvio La velocidad de ataque, evidentemente Con cualquier build De hecho se nota, ¿eh? Que me hace falta Vale Está yendo bien, ¿eh? Mucha pasta, tío 400 Cojonudo 450 Dos niveles, dos cajas Muy bueno Esto no... Esto sí me lo va a llevar Suerte Cuerpo, cuerpo Recuperación de vida ¿Algo mejor? ¿Algo mejor? Vale, si te he crítico está bastante bien Seguir de agilidad está muy, pero que muy bien Esto está muy bien Esto está muy bien Esto está muy bien De aquí nada No hay cuerpo Vida máxima, no Me voy a llevar la tarta Tío, ballestas, por favor Necesito ballestas Una más Vale Lo bueno es que viene boss en el 15 y en el 18 Tengo tiempo todavía para llegar allí y prepararme Vida máxima 39 Armadura 4 Agilidad 19 Bueno Ballestas me están viniendo muy poquitas Lo bueno Tenemos dos tentáculos Por cada crítico Por cada enemigo que matemos con un crítico Recuperamos vida Creo que regeneración tengo bastante Mira, me gustaría capear la vida a 60 Más o menos Capear la agilidad Y luego subir full armadura Y lo voy a centrar un poco en el daño Las ballestas y todo eso Esto sería la clave yo creo Au Bien Bien, 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 bien Puta madre 9 más de agilidad Fantástico, tío Fantástico Uh, qué bueno es esto Que pierdo daño, ¿no? Perdió un 2% de daño Pero está bien Se compensa Nope Eh Vale Esto no Va a ser así Esta es la fase chunga, ¿no? Esta es la horda Bueno, encima de los De los tanques estos Cuidado, eh Esta fase es chunga Hay que tener cuidado Y además proyectiles Duro esto, eh Joder Joder Uf Uy, Dios mío Como recupero rápido la vida, eh Eso es maravilloso Falta velocidad de ataque Se nota Falta velocidad de ataque Se nota Había un grueso de peña ahí Que no pude matar Mira, velocidad de ataque Fantástico Eh, pierdo uno de armadura Pero gano bastante crítico Velocidad de ataque Esto Pierdo más Perder más armadura Es que no quiero perder Más armadura, tío Vale Vámonos Tres ballestas Cinco ballestas azules Una épica Estamos bien Falta más daño También creo, eh Más daño a distancia Me vendría bien Porque ya no es suficiente Para matar enemigos grandes Sobre todo los tanques Y cuando empiezan a venir los cerebros Y les metan el buffo Ahí lo voy a pasar mal, yo creo, eh Si no tengo suficiente daño Vale Un alien de bodín Muerto Nice 528 Dos cajas Qué maravilla Dámelo Robe salud Pero más 10% de enemigos Esto puede ser jodido Esto puede costarme la run Realmente Que haya más enemigos Puede costarme la run No me lo va a llevar Es una locura Tres daño a distancia Oh, es muy bueno todo Pero necesito daño, eh Tío, bastante falto de daño Tiene que haber comprado esto primero Siempre pasa lo mismo, tío El jardín que da vida No es malo, eh Dale Dale ¿Cómo vamos? 38 de agilidad 86 de crítico Vale, creo que el crítico es un atributo que podemos parar Dejarlo ahí En 86 Si me dan gratis algo que de crítico, fantástico Pero no voy a gastar más, creo Al menos que me den el tentáculo El que te cura cuando metes crítico Cuando matas con crítico Y centrarme ahora en daño, eh Que esto escale más Daño y alcance realmente O sea, daño a distancia y alcance Con ambas cosas calaría muy bien Capearé el doge también al 60% Sería bastante áltimo Recolección no, evidentemente Se sienta de alcance ¡Dámelo! Unas gafas 10% velocidad de ataque Reduce la calidad de ataque De tus estructuras Ah, de tus estructuras Qué pena No merece la pena, ¿verdad? Esto Es que es perder la armadura No quiero perder más Quiero subir la armadura Necesito subir la armadura Es que hay que subir la armadura, tío Me gustaría ponerla por lo menos en 15 ¿Vale? Para cuando me peguen No me duela tanto Me estoy un poquito arrepintiendo Del ratoncito Del... El ratón que da 10% más de enemigos Ese no es malo, eh Que haya más enemigos es bueno Porque más experiencia Más dinero y más experiencia Si puedes limpiar la oleada bien Como estoy haciendo ahora Igual el moleada de bosses es más complicado Un poco de dinero que está guay Reocupación de vida Dos de armadura, gracias Más árboles me gusta Vida máxima por cada una de las armaduras permanentes que tengas Pierdo dos de armadura Más 15% de daño de perforación O puede ser superior al daño base Esto es bueno, la calabaza Me viene muy bien con esta build Me llevan más cosas Vale, viene boss Por favor, que no sea un boss muy complicado La mosca Mierda Mierda A ver, voy a intentar cargármela Le pego bien, eh Algún daño bastante decente Pensé que haría menos Cuidado ¿Dónde está la mosca, coño? Está quieta ¿Por qué está quieta? Está como bugueada, ¿no? Hay un alienígena de loot A ver si la puedo matar Bueno, no sé dónde está Me encantaría poder matar al boss, tío Pero hay demasiado enemigo No la mato, tío Me habría gustado mucho matar la mosca Qué pena Uh, qué bueno esto, dámelo Nope Más alcance Fantástico No Esto me quita alcance Pero es bueno, eh Los enemigos al morir Hacen una bala Bueno, nueve Tampoco es tanto, pero No está mal, ¿sabes? Vale, oleada que 16 Y tenemos cuatro ballestas épicas Cinco ballestas épicas Está bien Hostia, los cerebros Vale, putada Putada no por matarlo Sino porque Cuesta Y porque si me pegan Me van a reventar, eh Tengo cero armadura Bueno, cero Tengo muy poca armadura Eh, un alien de loot Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Casi me encierra En casi palmo, eh Cuatro cajas Cuatro cajas ¿Qué cojones? Diez al daño Pierdo velocidad de ataque ¿Cuánto velocidad de ataque tengo? 38 Venga, va Me lo puedo permitir Eso también Suerte, ingeniería Pierdo daño Probabilidad de duplicar el valor De los materiales recogidos Vale Esto no Robo de salud No es malo Para curarme más Me gustaría pillar armadura Si puede ser O vida Bueno, vida máxima está bien Pierdo agilidad Cambio de crítico Daño a distancia Esto es bueno Agilidad tengo 44 La aleación Solo por el crítico No Reliquia de shift 100% de probabilidad De atraer un material En cuanto lo suelta el enemigo Brutal Vale Ola de 17 Suerte Deseadme suerte ¿Vale? Lo que tanquean Tío Esto puede ser difícil Los puñeteros cerebros O sea, que roto esto, ¿no? De atraer todos los materiales ¿No es un poco roto? Lo que es genial En verdad Creo que es una maravilla Atraer todo Vale Que me estoy encerrando Yo solito Cuidado Uff Eh Vamos a tirar al reciclar Bah Armadura Uh 20% de velocidad de ataque Tío Y dos de armadura Me voy a llevar esta velocidad de ataque No puedo dejar esa velocidad de ataque ahí Esto también me reenta Nope Daño de vista Esto sí me renta bastante Y un poquito de armadura Tío Uff Que solo tengo 5 Es muy poco 5 armaduras Es muy poco Vaya está Dos azul Eh Nada Olí 18 Vale, este boss es bastante sencillo, ¿no? Hostia, hay cerebros Es verdad Esto le hace cerebros también Duro Joder Es que no consigo pegarle al boss No le bajan nada la vida al boss Bueno Huyamos de él De chilling Ni tan mal, ¿eh? Eh No Recuperación de vida Alcance Crítico Suerte Crítico Ya estamos a tope casi Con esto estaríamos a tope Pero Mira 13 armaduras Maravilloso Esto me viene muy bien Esto me viene muy bien Armadura Uh Que bueno es esto Le da 19 5 de armadura 5 de crítico 5 de... Esto es la polla, tío Bueno, un error más Solo tengo una ballesta de calidad 6 Calidad 4 Calidad 6 ¿Te imaginas? Solo tengo una, tío El daño no es nada suficiente Os dais cuenta El daño es Lamentable El daño es absurdamente Lamentable Aunque está cumpliendo su función Las cosas como son Joder Los de la armadura Abufados Dan un miedo De one-shotear Esos cabrones, ¿eh? De hecho Me muero ya Mierda Joder Falto daño aquí, ¿eh? Es que falto daño, tío Si hubiese podido llevarme la Su armadura esa Un poquito más de armadura Es que esto no subió en toda la run Esto había que subirlo A 15 o 18 O algo así Con 8 no se puede ir Y esto tampoco Mira, de vida no estábamos mal 60 de vida Para todo lo que robamos Al pegar Y matar Y demás Estábamos cojonudos, tío Faltó mucho daño a distancia Faltó mucha armadura Y faltó mucha agilidad Esos tres atributos Faltaron un montón Creo que me he centrado demasiado En el crítico Y en la velocidad de ataque Que también son esenciales Pero ha faltado esto Ha faltado subir esto Que esto es lo que te garantiza Que te pases la run Prácticamente Porque cualquier hit Que te comas Lo vas a tanquear, ¿sabes? Te puedes tanquear un montón de hits Hasta que te recuperas la vida Ah, qué putada Pues bueno, chicos Espero que os haya gustado la run Así Lo intentaremos otra vez Seguro Y nos vemos en el siguiente Chao Chao